De la cuadra el solitario es el mentado avioncito Una alazán pata blanca, un caballo meloncito Ser ligero ha demostrado, trae en la frente un lucerito Gonzando y vaca bresteando, rumbo a puertas esa bestia Los contrarios muy confiados, subían y subían la apuesta No creían fuera ligero y ahora pagando se encuentra En los pueblos de Oaxaca, el avión hizo su historia Fueron muchas las carreras que ganó en su trayectoria Por tus defectos son testigos, por mi aguatlán y otra zona En el carril los laureles, la primera les ganaba Luego en carril Buenavista, al tornado les tumbaba Al payasito y la loba, faja y blanco les pintaba A esa llegó a Polipocket, le jugó y ganó con faja Al cuerudo y la princesa, lo blanqueó en doscientas varas Ese avioncito de puertas, ay que recio despegaba Allá en Valle Nacional, en final con un cuacazo La gente ha de recordarlo, porque lo ganó de paso Solito salió en la foto, del otro cuacón y el rastro Quisiera seguir cantando, pero el tiempo no me alcanza Al rojo vino a ganarle dos y dos cincuenta varas Ese avioncito es ligero, por ahí busquenlo en su cuadra Al rojo vino a ganarle dos y dos cincuenta varas Al rojo vino a ganarle dos y tres